Gracias Puerto Rico. Ayer el equipo de Noticel se tiró a la calle para informarte desde todos los ángulos las incidencias de la primaria de ley, desde la Comisión Estatal de Elecciones, el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular Democrático, los candidatos a la gobernación, a comisionados residentes, legisladores, alcaldes, desde todos lados, transmisiones en vivo, análisis y actualizaciones minuto a minuto del resultado de las urnas. Gracias por validar con su sintonía nuestro contenido editorial. Gracias por nuevamente confirmar que somos el diario 100% digital en que usted confía. De cara a las elecciones, reafirmaremos nuestro compromiso. Noticel, la verdad como es.